Bueno, ¿qué es un ERP? Event Related Potential. Es algo para medir procesos fisiológicos. Y se calcula promediando numerosos ensayos de EGG. ¿Qué es esto? ¿Qué es un ERP? Event Related Potential. Cualquier electrofisiológica respuesta a un estímulo es un event o evento. Ella refiere a un evento sensorial, motor o cognitivo. Ahora, vamos a ver cómo se vea. Una pista. Lo positivo, todo está... Oh, la positiva, todo está aquí. Mira, cero, dos, cuatro, es todo positivo. Y todas las cosas P son positivos. Entonces, puedes adivinar qué es la N. Negativo. Entonces, cuando está así, los P siempre refiere a la cresta o la parte más alto de la onda. Y la N, porque es negativo, menos dos, menos cuatro, menos seis. Es la parte, es bueno, es el fondo de la onda. Y, claro, la P1 es la primera cosa que pasa. La P2, la segunda cosa positiva que pasa. O es la segunda cresta que pasa. Los números también corresponden a los milisegundos. Los componentes más tempranos, el NP80, que es 80 milisegundos, el P1, el N1, reflejan al procesamiento abajo, arriba. Y eso tiene sentido porque ya sabemos que lo abajo, arriba, arriba es automático. Y entonces tiene sentido porque lo automático pase más rápido. El NP80 depende de la posición de presentación del estímulo y suele registrarse en la corteza visual estriada. El P1 es sensible a la lateralidad de la presentación, por lo que es de mayor magnitud en el hemisfero contralateral a la presentación del estímulo. O sea, está al lado opuesto. El N1 parece estar vinculado a las operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante. Este N1 exhibe una mayor amplitud para estímulos atendidos que para los ignorados, lo que sugiere que la atención actúa amplificando el proceso visual temprano. Uno de los componentes más estudiados es el P3 o P300. Este registra su máxima amplidad en el eléctrodo CZ. Y refleja la evaluación o categorización cognitiva del estímulo. Y P3 es sensible a la actividad cognitiva relacionada con la emisión de la respuesta. Vas a ver en el capítulo 3 que el incremento del P1 está asociado con un señal Q válido. Por eso sabemos que señales endógenas y exógenas se producen en los estadios tempranos del procesamiento estimular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!